El director del área metropolitana, Antonio Junieles, aseguró que la entidad avanza en la instalación del sistema solar fotovoltaico en la institución educativa San José. En un 80% de ejecución se encuentran las obras que actualmente se adelantan sobre el tejado del megacolegio, ubicado en el municipio de La Paz, y pronto estará en funcionamiento para garantizar el abastecimiento de energía a la comunidad educativa. En el día de hoy reiteramos con gran satisfacción desde el área metropolitana de Valledupar el avance de las obras en la instalación del sistema solar fotovoltaico que pronto entrará en funcionamiento en la institución educativa San José, gracias al convenio que se ha firmado entre el municipio de La Paz, en cabeza del doctor Martín Zuleta, y la empresa metropolitana de energías limpias. Con este sistema solar fotovoltaico vamos a garantizar el abastecimiento de energía hasta en un 80% para la institución educativa y de igual forma se está contribuyendo con el medio ambiente en la disminución de la huella de carbono. Hay que mencionar también que este proyecto se desarrolla como parte de los tres pilotos que hemos decidido implementar en toda el área metropolitana de Valledupar, uno de ellos en esta institución educativa San José del municipio de La Paz, el otro en el laboratorio solar que tuvimos la oportunidad de hacer entrega en el mes de diciembre, y próximamente estaremos suscribiendo el convenio con el municipio de Valledupar para energizar con energía solar fotovoltaica toda el área administrativa de dicho palacio municipal. Es de anotar que la energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Se trata de un tipo de energía renovable, inagotable y no contaminante que puede producirse en instalaciones que van desde los pequeños generadores para autoconsumo hasta las grandes plantas fotovoltaicas.